Tenemos tanto en común, vamos a bailar, pa' aprovecharlo Tenemos tanto en común, vamos a bailar, pa' conocernos mejor Tenemos tanto en común, que quiero pasar la noche perreando Tenemos tanto en común, que quiero bailar Tenemos tanto en común, vamos a bailar, pa' aprovecharlo Tenemos tanto en común, vamos a bailar, pa' conocer lo mejor Tenemos tanto en común, que quiero pasar la noche perreando Tenemos tanto en común que quiero bailar Hey, mamacita Ven, mamacita, que yo quiero decirte una cosita Ven, mamacita, que yo quiero, que yo quiero decirte Ven, mamacita, que yo quiero decirte una cosita Ven, mamacita, que yo quiero, que yo quiero decirte Dame la razón, si no deja me robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos a tu manera Ay, dame la razón, nena, me robo tu corazón Dame la razón, si no deja me robo tu corazón Ay, dame tu calor y me voy contigo hasta que salga el sol Ay, dime lo que quieras y lo hacemos a tu manera Ay, dame la razón, nena, me robo tu corazón Ay, dame la razón, nena, oh yeah yeah Si te va, dime que vas a volver Ay, dame la razón, nena, oh yeah yeah Dime lo, dime lo Dime lo, dame lo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!